de gallina y que es un palo pero espéreme espéreme no vayan a cortar uno porque estas cosas no son como los morros que dan montonazos esto creo que son más contadistas y esto para que crezcan menos que hay un proceso por lo menos de la semilla pero yo digo como para semilla para sembrar como ese y porque ella pues porque no él es morra este hícara donde quiera le van a decir que es morra y por qué no pero lo cual es lo hacen de aquella y dicen guacal de morro si es cierto porque hay morro de este pequeño que ya que se amó y este morro tarro así había montado mire y eso también puede ser la horchata o sea que prácticamente el sabor y todo lo mismo la semilla tiene siendo casi lo mismo en resumida cuenta en resumida cuenta vaya en resumida cuenta viene siendo el mismo morro sólo que otra clase así como hay clases de dinero de de mango de mango más que todo que mango hay de montones clases de mango le abre un huella chiquito chiquito va a ir a ver agua y le echa agua hervida va a esto a esto y queda para echarle agua para sacarlo para sacar lo que es para sacar la 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 pichinga digamos el depósito para dar agua voy a sacar la semilla le voy a decir a chile willy que me lleve una matatilla para tenerla para ser y la semilla para semilla o para horchata en cambio el morro ya nace bien rápido si uno va a un palo si uno va a un palo de morro ya no lo han cortado y caen ahí ahí está el montón de retoño de morro y lo bueno que se da ya bastante el morro porque el morro si es que me gusta porque aunque no tenga agua siempre está ahí ya te puede salir de los dos de los chiquitos para aguacales están bonitas también para ustedes hay de otra que no a mí me lo dieron aquí es que solo se cae es que solo se cae da bastante como esa pesa mire, un rebelo hermano mire, llame llame, llame agárralo 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 ay, que pesa ay, que lo da la papa se quema la papa hasta tembló la tierra se sintió la mano la mano la mano la mano no, más abajo más abajo no, más abajo te la dejes caer mire eh, una tortuga una tortuga no, mire es lo que tiene adentro ah, esa es la la semilla ah, lo partiste lo partió pero bueno no podrido era ese como que es lodo vaya, y sacan la semilla para la horchata, mire como que es lodo es cierto lo pueden acercar y eso lo lavan la lavan bien, bien y luego la ponemos a secar más pequeña la semilla va como que de semilla que pensé tú será que de eso también es pequeña la semilla la pasta de zapatos la de qué la pasta de zapatos una vez así me dijeron a mí que de eso sacaban para hacer el gel ese puede ser segundo uno cuando también siempre la van para uno alguien que hacía eso me dijo que de eso como que de semilla hay gente que vive de sacar la semilla para hacer la horchata nosotros antes reconectábamos morros y sacábamos un quintal antes ellos marcaban sus palos cada quien y no podía llegar otro a quitarle y no eran de ellos el terreno no era de ellos el terreno no era de ellos pero ellos marcaban sus palos cada quien ya tenía sus palos ya el tiempo de la cosecha ya cada quien sabía los palos y esto le botó el negocio a los del mangueiro no porque lo pagó ahí ahí está ahí también el papá de cariba iba a Tulio iba a cortar y este entonces este palo tiene su época en el verano no hemos cortado ninguno va todos se han conservado de había un morro es abajo no es lo que la gente tiene pena llegar a sacar pero es que no ha pasado cosecho si no ha habido usted cree que ah o sea que así nace así empieza no 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 ya está ya ahí aquí está uno ya formadito miren aquí va otro o sea que este palo se va a cargar o sea que todo el tiempo pasa paseando yo pensé que había una época este bueno entonces ya tenemos que ir un poquito tarde así que Billy de verdad muchas gracias por todo bonito lugar yo también en camino porque no hay señal aquí este lugar está antitóxica no estoy 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 en mi rancho no tenía señal lo siento ya va y terminando se crea el camarada jajaja 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 y mira me dice porque me pregunto Nayeli de casualidad no quiere venir aquí el lunes mejor pero traete la chiclín me dijo jajaja es cierto si sin paja me dijo si querete de abuela llevaste la camioneta mía mejor para que me la caiga pero también está la está la Alejandra también le voy a regalar una flor una flor exploder pero es que él le encanta la chiclín que el amor es platónico jajaja no lo creas llega con unas high looks y de ahí bueno esta es más cara que la high looks pues sí pero es como la amante a los picadores ya me imagino que ya me imagino que comprando una no lo puedo llegar allá ajá no es que ahí no importa con solo que sea high looks no importa aquí en la andes con solo que sea high looks el problema entonces le tengo que dar la flor exploder armando así sería así sería el negocio 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 hasta que entendió quien se la come baja pobreza puede ser la mente pero si vos me reclamaste vaya cuando estamos en la sorbetería vos me reclamaste choco banano dicen choco banano le quedo de México dice le he quedado viendo aquí el coche no jajaja el viejo ya estoy ocupado a ver del viejo te pierdo el viejo el viejo tiene más jajaja jajaja así no así jajaja mire chula chula esos te lo a los tres días sí dulcitos dulcitos riquísimo es el único que lo va a pegar dice el único que es lo único de la fruta bien exótica que que bárbara dulce riquísimo es rico y da poquitos no o sea no da cantidad es mejor que el zapote va es mejor que el zapote sí porque el zapote es pura grasa sí y este no sí y el zapote la gladi la gladi mire decía la gladi ¿por qué será que no bajó el peso? ¿por qué será que no? y se comía unos zapotones que le iban a vender así se comía hasta cinco en las noches y decía ¿por qué será que no bajó que onda? ya veo las cámaras como cuando como cuando hay una pared así están las vacas así como queriendo ir para afuera así queriéndose salir ya ajá el flaco dice que te parece vaca guau un aplauso para la Bessy por favor gracias Bessy entonces gracias Billy gracias gracias por todo gracias y ya sabe que también igual lo esperamos allá en la sede en su casa ya tiene días que no llega su casa es mi casa sí 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 vamos a seguir el primero tiene que ir el primero sí 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 y si no va y si no va yo me voy a traerlo van a ver ya conoce a dónde va sí no te lo venimos a traer van a ver bonito para que lleve el niño para que se divierta va a ver va a ver ah no no se puede decir porque también no se sabe no se sabe pero sí se sabe va a haber agua en la piscina bueno entonces ya hora de marcharnos yo es tarde así que gracias de nuevo yo creo que estos van encantados también del lugar porque estaba muy bonito sí como dice que lo puede tentar por amistades ah sí pero bueno esa amiga así va allá de la casita donde terminó de criar